Música El alcalde de Maipú y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristian Vitori, junto al directorio de dicha entidad, llegaron hasta el Ministerio de Educación con el objeto de entregar una propuesta de desmunicipalización al recién asumido Nicolás Aizaguirre. Quiero valorar el gesto del Ministro de Educación a pocos días de asumir el gobierno, recibirnos como Asociación Chilena. La verdad es que hace mucho tiempo que no teníamos esta recepción aquí en el Ministerio de Educación y quiero señalarlo con mucha fuerza lo que es positivo para el inicio de esta discusión. Por más de una hora se extendió la reunión en la que la Asociación propone abordar una agenda conjunta en materia de gratuidad. Al finalizar la cita, el titular de Educación no entregó declaraciones. Cristian Vitori y su par de Loprado, Gonzalo Navarrete, quien también se desempeña como presidente de la Comisión de Educación de la Asociación, detallaron las razones por las que se debe desmunicipalizar la educación en nuestro país. Le hemos planteado al Ministro el problema global de la educación municipal. Hemos entregado una evaluación al Ministro donde tenemos aproximadamente 200.000 millones de endeudamiento municipal, entre ellos la deuda tradicional. Lo que hemos planteado hoy día es la situación en la cual se encuentra hoy día el sistema y le hemos entregado algunas ideas, algunas propuestas al Ministro, en orden específicamente a controlar o regular, digamos, todo este endeudamiento que tiene el mundo municipal. Y los tres temas por los cuales hay que desmunicipalizar, que fue la primera gran conclusión, es que hay desigualdad territorial, hay un problema de inequidad en el financiamiento brutal y que tenemos una competencia completamente desleal con los particulares subvencionados, lo que tiene los efectos que todos conocemos y por lo tanto nosotros colocamos nuestra visión para la desmunicipalización.